bienvenidos a otro caso este es un 2004 chevrolet air blizzard con el motor 4.2 clásica falla de un mes fire el único detalle es que no trae ningún código como pueden ver aquí tengo el escáner para no trae más que un código del intake y es que el colega porque es un colega tiene desconectado lo que es la tapa el filtro y ahí viene un sensor citó que es el elíate y por eso tiene ese código pero si se fijan no tiene nada más de la llave vamos a apagar la luz porque luego se baja la pila de por si no sirve la pila si es que vamos a echarlo a andar para que lo oigan híjole de puro lágrima sorprendido oigan nada más si lo oíen espero que lo oigan total vamos a ver datos y aquí está mis fire que es lo que queremos nosotros ok curioso no me está marcando ninguno aunque en realidad está bien fallo en el vehículo que hay que hacer en este caso bueno les voy a enseñar un programita que uso creo que ya lo enseñado en otros casos en otros vídeos o en alguno no me acuerdo luego lo que pasa es que grabo casos y o no los edito y ahí los tengo guardados y creo haberlos posteado o a veces si los edito y me faltó algo y no los entrego no total si no lo he usado pues ahí lo van a ver y si sí pues van a ver una repetición pero ven cilindro 1 hasta el 6 me marca que no está haciendo mess fire y en los históricos tampoco pero les voy a mostrar enfrente como está de fallo en este carrito alcanzan a ver la varilla muy fallo ya se le cambiaron aparentemente dos conectores bobinas creo que le habían cambiado alguna si no mal recuerdo total el detalle es de que pues vamos a diagnosticarlo nosotros ahora aparentemente no hayan como determinar qué cilindro y por qué ok entonces déjenme traigo la laptop conecto los aparatos y checamos ok antes de que se me pase quería ver echarle un vistazo a los filtrams y si se fijan en el término largo está positivo 2 y en el término corto está menos 2 menos 3 0 y si está cerrado el circuito los club vamos a acelerarlo un tantito nomás a ver cómo reaccionan vamos a graficar estos y vamos a acelerar un poco vemos cómo sube a 10 por ciento en el largo término y menos 14 menos y fracción ok entonces bueno vamos a seguir ahora sí déjenme traigo los y los copio y la laptop ok lo único que tenemos que hacer es conectar dos canales el primero como pueden ver se conectado en la bobina del cilindro 1 y la manera en que nos damos cuenta en cuál cable es si se fijan es uno rosita uno morado y uno negro rosita rojo negro este no cuenta este es aftermarket rosita verde negro se fijan que el de en medio es el que cambia ese es el que va a la computadora así es que ahorita estoy conectado en el cable morado que se va a el canal b lo tenemos y el canal a tendremos este sensor y lo pondremos en el escape lo vamos a meter al escape ok así es que vamos a poner esto y vamos hacia dentro del vehículo ok este es el famoso programa se llama ace misfire detective y ahí está la foto de un detective no vamos a seleccionar el vehículo vamos a seleccionar el vehículo es un gm o familia gm y queremos el 4.2 y aparentemente no lo tenemos pero no hay problema podemos armar un motor define new engine y ahí seleccionamos que va a ser un gm le decimos que es un 4.2 4.2 y el tipo de motor es 6 en línea ok ahí nos da la orden de encendido y este vehículo trae dos sensores de oxígeno y tiene coil over plug o cop la bobinas arriba de la bujía total ya está listo finish más supply menu id en engine size ok ya me lo borró ok a ver vamos a ver si lo tenemos ya no todavía no ok va de nuevo vamos a ponerlo otra vez vamos a ponerlo otra vez gm engine size 4.2 engine type 6 dos sensores de oxígeno y como siempre va llegando alguien no cuando estoy haciendo un video total que me falta a ver no me falta nada a ver finish ahí está ok deja metiendo este cliente y ahorita lo seleccionamos ok cerramos y abrimos de nuevo el software buscamos gm 4.2 y ahí está 4.2 ok ahora sí le decimos que estamos conectados en el escape porque también podemos conectarnos en el sensor de oxígeno si se fijan ahorita que estamos en escape aquí nos dice donde conectarnos ¿no? el sensor en pues en el escape al canal A y el canal B conectado a al COP o al cable o lo que sea ¿no? pero si seleccionamos sensor de oxígeno ahí ya nos dice ahí ya nos dice que conectemos el canal A al sensor de oxígeno del banco que estemos checando es que ahorita vamos a decirle que estamos en el escape ok también tenemos otros testeos que podemos hacer ahorita estamos en diagnosticar un misfire vamos a sincronizar el cilindro el 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 canal B lo conectamos al cilindro 1 así es que lo dejamos en el cilindro 1 ¿cuántos amplios quiero? bueno yo quiero varios para echarlo a andar y ver todo ¿no? vamos a prender el carro a ver si responde esta batería ay de puro milagraso prendió total vamos a seleccionar Start y ahorita que esta sección muestre oscilogramas esta sección estará en vivo ok el 2 falló sigue fallando el 2 y falló el 3 el 2 casi es constante está el 3 y el 2 ¿verdad? entonces vamos a esperar a que haga los 100 sampleos que le pedimos aquí ahorita vamos en el sampleo 39 40 41 43 así ¿no? y al terminar nos va a dar la opción de poner los vacíos eh los fuel trims para pues acercarnos más a cuál es el la raíz de la falla pero yo veo que el cilindro 2 es el que está fallando más aquí lo que podríamos hacer es apagar el carro mover ese coil a otro cilindro y volver a hacer este chequeo para ver si el Misfire lo sigue apago el carro como pueden ver ya terminamos el testeo y aquí podemos hacer click para ver eh todos los oscilogramas ¿verdad? podemos ir viéndolos ahí podemos ir viendo si quisiéramos hacerlo pero aquí ya prácticamente nos dijo que el cilindro 2 hacemos click ahí y dice que el cilindro 2 es el problema ok entonces vamos a quitar este para que muestre todo y ahí está cilindro 2 y 3 el cilindro 2 falló 54 veces y el cilindro 3 falló 14 veces aquí nos va a decir que sospecha el software que es el problema lo primero que tenemos que hacer es poner el vacío ahorita no he conectado un vacómetro así es que vamos poniendo mejor los fuel trims que en realidad eran más 2 en el largo término y menos 2 no? así es que era cero así es que de momento dice que ignición es lo que sospecha pero todavía todo esto de acá no se ha comprobado ¿por qué? porque no hemos puesto el vacío así es que vamos hacia afuera ponemos el vacío y luego regresamos a ponerle aquí el número ok tenemos aproximadamente 20 pulgadas de mercurio y está estable ok así es que vamos adentro a ponerlo ok ok aquí le vamos a poner 20 y podríamos ponerle que está flickering wandering si pusiéramos flickering nos dice belt train wandering no está sellando bien arriba pero este está steady así es que nos dice que el sospecha de ignición vamos a hacer click aquí y nos dice intermitente misfire detected cilindro 2 ignition suspected biggest problem cylinders are 32% less efficient than best performing cylinders recomendaciones analice primario o secundario de los cilindros sospechosos total esto nomás nos da un norte si es que me dan ganas de cambiar el 2 al 5 o algún otro que les parece si hacemos eso ok ya hice el cambio de la bobina 2 la pasé al 4 y la del 4 al 2 las bujías las dejé en donde mismo vamos adentro a rechecar ok vamos a darle marcha ya con el coil 2 en el 4 ahí está prendido y vamos a ver si se mueve el misfire del 2 vamos al 4 el 4 el 4 el 4 el 4 el 4 sigue en el 4 como nos podemos dar cuenta parece ser que el problema fue en el 4 vamos a dejar que concluya vamos a dejar que concluya vamos en el en el sampleo 60 aprox elegimos 100 pero vemos que el 4 es el que está dando lata hasta ahorita se supone que debe estar fallando porque si siento la falla no se si la oigan ustedes pero por alguna razón ya no no lo detecta vamos a apagar el carro así es que pues ya sabemos coil 4 vamos a pedirle al colega que consiga uno bueno pues ya le avise a nuestro colega que tiene que comprar un coil dice que lo va a conseguir se va a dar a la tarea este pues me va a decir luego como funciona pues es obvio que va a funcionar mejor andaba en 5 cilindros y ahora va a andar en 6 quizás tengo otros problemas muy probablemente no se ve que le de muy buen mantenimiento y pues probablemente va a estar viendo este caso de estudios es que saludos total en este caso pues notamos como muchas veces el escáner no nos puede dar alguna información en cuanto a que cilindro está fallando o que cilindro ha fallado en el pasado y que curioso no? porque para eso se supone que es el misfire histórico el que veíamos ahí en el escáner típicamente GM o Chevrolet pues da muy buena información en cuanto a eso desconectas un coil y luego luego te lo marca es más recuerdo que tengo un caso muy parecido de hecho era un carro muy similar a este en donde muestro como identificamos donde estaba el misfire en que cilindro pero vemos que no siempre es el caso ok? entonces esta es otra técnica otra herramienta que podemos utilizar para determinar cuando un cilindro está fallando cual cilindro está fallando y obvio podemos hacer lo básico desconectar un coil y ver que baje el RPM y estar desconectando uno por uno y ahí detectar cual si está contribuyendo y cual no y también hubiéramos encontrado la falla el detalle es de que queremos desarrollar métodos para cuando están tapados por ejemplo por el Intec que hacemos bueno tenemos la opción de usar herramientas como la que les mostré hoy por cierto en la parte de abajo voy a dejarles la descripción o una liga en donde pueden comprarlo yo lo compré hace años ya y este me ha sido útil no lo uso mucho para ser sincero pero si me ha sido útil muchas veces miente también entonces eso es algo que también hay que tomar en cuenta las herramientas simplemente son una guía porque siempre existen variables siempre en el sistema automotriz hay tantas variables que nunca podemos decir nunca y nunca podemos decir siempre porque las cosas cambian en un momento no a veces hasta hasta por ejemplo la ley de ohm que es una ley basada en verdades absolutas no a veces vemos algo que no suena lógico que según la ley de ohm no debiera estar ocurriendo habrá cosas que quizás no entendamos etcétera pero la verdad es que siempre nos topamos con fallas poco predecibles por decirlo de una manera total espero les haya gustado este pues ahora sí que review de un de un producto no prácticamente porque pues ahora sí que no les enseño una técnica en realidad nomás estuvimos utilizando la lógica de deducción pero espero que les haya gustado lo hayan disfrutado y este say no to drugs hey kids say no to drugs no no es cierto si les gustó hagan like suscríbanse hagan click en la campanita para que youtube les avise siempre que subimos un caso de estudio o un vídeo como este y pues no olviden darnos su crítica constructiva en la parte de abajo y la liga no olviden compartir este canal compartanlo con todo mundo hasta con su abuelita y vamos a concluir como siempre decimos pues este vehículo está y sigue peor que nuevo hasta la próxima y